hola colmitas welcome back to my channel bienvenidos a mi canal de youtube ahorita vamos vamos a ir para méxico tenemos todo el carro bien lleno de cosas los niños like look all the stuff on their feet acá con el antinista bien lleno acá abajo ya y allá todo lo de atrás está bien lleno ya ya tenemos el carro bien lleno estamos esperando a mi mac y quién sabe dónde está pero ya you guys uh we'll see you guys in the road ¿verdad canady? ya so we'll see you guys in mexico yeah no mexico we'll show you guys a little bit of the road and then mexico yeah maybe i'm gonna do a a hard tiktok banana okay you guys ya estamos right here ya llegamos a nogales sonora uh okay a ver a ver para que vean mira aquí llegamos a nogales mira todas las casas allá en las montañas miran acá el sign entrando y mira el burbique a veces llegas sorry we had our directions on a ver so aquí está el burbique a ver aquí nomás le damos straight verdad Ok, me voy a mover the lanes A ver, me voy a hacer mueves en chun chun Congrats, look You guys, this is the McDonald's we always stop at Este McDonald's Siem preparamos tu go to the bathroom Right, kids? Yeah Este McDonald's aquí Wait, but mom, do you have to go to the bathroom? No No Right here We need a cross And look, look you guys, this is the border, king to Mexico If you want to go to the West Fargo, there is the West Fargo A ver, here is the border guys Can I give you the bracelet? Please, please, no, mommy No, no, please Guys, here is the border That we are going to cross right now Look, there are some stores But we are finally almost here Tell me what to do I'm going to cross right now I'm going to cross right now And there is a store right here That are kids And hopefully we get a little green light And we will cross you guys Come on red light Okay I'm going to cross right here Let's do it I'll try to cross right here Alright, we'll show you guys when we get there Chau. 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 Chau Chau. Kaymaka berlao Gewera. Dov. doing this to Nogales. I hate driving here Why are they driving here? Because they drive crazy They don't even care, they just go in Look at how many of you guys can eat tacos here Mom, look I thought we'd go eat some sopes right now No, mom's sopes I know, it's a bomb Do you want shrimp? Yes Oh yeah, Nerima, you could go eat some more with shrimp Because there are mariscos and stuff But Nerima doesn't like it But I also love shrimp too I know, we'll see you with Nana Also my brother Only my brother likes to plant shrimp But you're Nana Irma We could tell Nana Irma right now too That you want some shrimp I think it's just shrimp I don't even know if you like shrimp or not I don't know I don't know I'll ask her, I know I tell her, do you like shrimp like that? Yeah But does she like it like the cold way or like the cook? I can tell her that I can tell her, I just tell her, do you like shrimp or so, yeah Look, here's the rancher, it's for the house Here's the rancher Here's the house Here's the house I remember when I was Mommy, I remember we were in Mexico Oh, I need to start getting in the middle It was just me No, I remember you guys were in Arizona And me and you were in Mexico You guys look at the sign of Nogales I always like to see Is that recording? Si Even you guys, the sign of Nogales A me siempre me gusta tomarme fotos ahí donde dice Nogales So we are here in Nogales And we came to the restaurant real quick Look at that It'll be good Ayy, 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 ayy Here you guys, let's go Let's go I don't know Let's go I got some sopes you guys And look how bomb They're so toasty and you can't forget the chili No puedes olvidar jalapeno I finished my first one Ya voy a acabar con el primero Ahora el segundo Y mi niño agarró unos tacos What are these, papi? Tacos de carne o de lengua? No sé You guys, empezó your bed It started to rain Aquí donde venimos a comer Where we came to eat It started to rain And guess what guys We're going to be watching a movie Yeah, we're going to watch a movie A Nogales, right guys? Yeah Y Gabynoto ya se está comiendo los tacos Y el Anthony aquí se sigue cayendo He's right here Anthony Hey, 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 hey Aquí está Anthony But yeah, we came and eat The sopes in the car Because they're rainy Yeah We don't know if you guys are At a different state But if it is rainy Be careful about girls Girls, you couldn't miss a pair Oh my god, we're going to I know, ya papas, ya You guys want to go swimming for free? No Hey, you guys say you want to get in the pool? Y todos have to go on the edge, ¿verdad? Mm-hmm Yeah, 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 yeah Mira, pocos Oh my god Y está bien honda ahí, ¿verdad? Scared Don't scare Oh, wow I can smell it, bro Smells like rain Joes Ghost Dann Poo 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 Psy y 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